Si, dame un segundo para poder proyectar mi pantalla, me confirma si la están viendo. Bueno, la investigación que vamos a presentar hoy día, referente a los impactos sobre la colaboración de los equipos y desempeño de las obras de la Splanner System, es una investigación que aborda dos casos de estudio, casos bien distintos, donde evaluamos en fondo de forma bien cuantitativa la madurez experimentada por estos proyectos de la Splanner, el desempeño de estos proyectos y también de una forma bien innovadora, cómo esa madurez se refleja en la colaboración de los equipos de trabajo. Y en base a eso vamos a poder obtener bastantes insights sobre las ventajas y las claves para mejorar la gestión de proyectos con base en Lean y en la Splanner System. ¿Me comenta José si comenzamos? Sí, por favor. Perfecto. Como mencionaba José, yo soy magíster, candidato a doctor de la Universidad Católica, me he especializado en ciencia de datos aplicada a la gestión, soy miembro de GPUC, un centro de investigación UCI, y también soy consultor de GEPRO hace ya varios años. Por lo tanto, mi background es bastante de investigación cuantitativa y investigación aplicada a la industria y lo que hoy día presentamos a ustedes va a ser el reflejo de cómo con una mirada académica podemos determinar cuáles son las mejores prácticas y los factores que inciden en el desempeño y en la gestión de proyectos. Quizás ustedes conocen o han escuchado hablar de Impera, es nuestro software de gestión de proyectos de GEPRO, que cuenta con más de 20 años de historia a lo largo de la cual hemos podido apoyar en más de 25 investigaciones científicas en los últimos 18 años, con contribuciones académicas en el fondo en múltiples países, tales como Perú, Colombia, Alemania, España, Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros, y una red de colaboración basada en la data y en entender cómo eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Como punto de partida, quise elegir esta foto, ¿ya? Creo que refleja bastante bien el ambiente en que nos enfrentamos cuando tenemos que ejecutar proyectos de conclusión, ¿ya? Muchas veces tenemos decisiones complejas que impactan en el fondo más allá de lo que nosotros podemos visualizar en el corto plazo y con decisiones que tienen que tomarse de forma rápida, de forma eficiente, pero para las cuales muchas veces tenemos que, de cierta manera, poder hacer estimaciones, ocupar criterios y en base a eso, en el fondo, finalmente tomar decisiones que no siempre están al alcance de la mano o no siempre son tan claras. Entonces, el contexto de ejecución de proyectos es un contexto complejo, ¿cierto? Tenemos proyectos muy largos, de largo aliento, con muchas actividades y con dificultad para la toma de decisiones, en un ambiente incierto, donde hay mucha variabilidad y cambios tanto del contexto de ejecución como del mismo requerimiento de la toma de decisiones y el entorno y en un entorno que es volátil, que va cambiando y que, por lo tanto, necesitamos dinamismo en esa reacción. Eso se conoce como ambientes vica, como ambientes sumamente ambiguos, en los cuales, en el fondo, las decisiones que yo tomo frente a un instante pueden requerir cambios al instante siguiente producto de la variabilidad, la volatilidad, la incertidumbre y la complejidad de los proyectos. Entonces, frente a estos entornos vica, donde tenemos efectos de las condiciones del entorno, de los distintos actores y su productividad, y además complejidad producto de los pasos y alcance, necesitamos una forma distinta de gestionar los proyectos, ¿ya? La gestión tradicional, con la que trabajamos muchas veces, requiere de planes rígidos, estáticos, sumamente detallados y, generalmente, esos planes lo que se hace es, tras programar las actividades, comenzar un proceso secuencial de control y, básicamente, cada vez que nos enfrentamos a una caída, ya sea en el tiempo, en el costo o en la calidad, vamos a involucrar mayores recursos o acciones que son principalmente reactivas. Entonces, lamentablemente, bajo la gestión tradicional, identificamos tarde las desviaciones, no conocemos sus causas y, por lo tanto, no tenemos capacidad de reaccionar proactivamente para disminuir esos impactos. Es más, la gestión tradicional de los equipos puede ser vista, quizás, como una estructura sumamente piramidal, ¿ya? Tenemos administradores de obras, gerentes, que son muchas veces los faraones, y una serie de actores de la cadena de decisión, donde bajo el modelo tradicional, el modelo que queremos revertir, cada vez que bajamos un peldaño, en los niveles de la jerarquía de una obra de construcción, nos encontramos con actores que tienen menor capacidad de decisión, ¿ya? Eso muchas veces causa la figura de la derecha, ¿cierto? Donde tenemos alianero solitario y donde muchas veces tenemos administradores sumamente empoderados que dicen, la planificación es algo que me compete a mí y solamente a mí, quizás a un ayudante, a una mano derecha, como puede ser un profesional de obra, pero no tienen inculcada necesariamente la base de compartir y transformar la planificación y control en un proceso horizontal colaborativo con sus equipos. Y por el lado del control, reconocerán quizás esta imagen de 1984, ¿cierto? Somos sumamente exhaustivos en ese control, pero ese control es exhaustivo. No está apoyado por la generación de competencias para que el equipo pueda colaborar realmente, el control no nos va a ayudar a involucrar a más actores en la cadena de decisión y por lo tanto aumentar el desempeño. ¿Qué necesitamos entonces como oportunidades para la gestión de obra? Necesitamos trabajo en equipo, confianza y necesitamos por sobre todo comunicación efectiva y en terreno, ¿ya? Necesitamos por tanto una gestión basada en la colaboración. Esa colaboración tiene que estar basada en la confianza y la confianza necesita estar basada en la comunicación. Si no tenemos procesos eficientes y efectivos de comunicación, es muy difícil que podamos implementar sistemas como las planners que se basan en esta planificación y control conjunta, sistemática, no solamente por los faraones de los proyectos, sino por todos los equipos. Entonces la gestión tradicional alcanza. Esa gestión que uno puede calificar como planificar, ejecutar, controlar, controlar, volver a controlar y luego de mucho control, ver dónde hay una desviación y actuar, ¿cierto? Bajo ese esquema, ideal es no pensar, ¿cierto? Ideal es que se cumpla exactamente mi programa y así no tengo que tomar medidas, ¿ya? Tenemos que romper ese ciclo. Y romper ese ciclo implica salir de nuestro esquema secuencial, nuestro esquema tradicional de planificación. Abrirnos a nuevas oportunidades. En el caso del Spine System, esa oportunidad es un proceso cíclico, dinámico, donde seamos capaces de analizar lo que se viene en el trabajo, planificarlo, prepararlo, ejecutarlo y controlarlo inmediatamente en ciclos cortos. Y darnos el espacio de aprender, ¿ya? Si no podemos aprender, no podemos iterar, ¿ya? Hacer dos cosas la misma, o sea, hacer dos veces las mismas cosas, traerá siempre los dos mismos resultados, ¿ya? En un entorno VICA que cambia, las acciones que yo tomé para un determinado periodo pueden no ser las mejores para el siguiente. Por lo tanto, necesitamos ciclos iterativos. Como oportunidades de mejora en el sistema Last Planner, primero necesitamos poner las personas en el centro. La colaboración es la base de la planificación. En segundo lugar, con un foco en los procesos, ¿ya? Nos interesa cómo estamos haciendo las cosas, cómo vamos a preparar el trabajo, cómo nos vamos a comprometer, cómo estamos ejecutando, cuáles son nuestras problemáticas. Y no solamente cuánto es lo que estamos haciendo. O sea, dejar de mirarnos solamente en base al resultado y poner el foco en los procesos, ¿ya? Para ello, y dado que ahora tenemos información del cómo, de qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar, tenemos que ser humildes y permitirnos fallar. Para eso tenemos que medirnos, aprender, iterar ideas clave y de esa manera poder sostenibilizar un proceso de mejoramiento continuo. Para ese mejoramiento, necesitamos conocimiento continuo y necesitamos comunicación suficiente. ¿Cuáles son las bases de la relación que ustedes probablemente conocen? Damos un par de micrófonos abiertos. Ya lo bloqueé, Camilo. Como conceptualización metodológica de las planes, partimos esto por un plan inicial. Y muchas veces nos enfocamos en entender si ese plan sigue o no una secuencia lógica o una secuencia óptima de desarrollo. Eso lo podemos hacer a través de un pool planning, ¿cierto? Planificación inversa, identificando cuál es la secuencia óptima en que tenemos que entregar cosas para habilitar el cumplimiento de nuestras metas. Y en base a ese pool planning, luego podemos detallar un plan maestro. En el caso de las planners, no necesitamos detallar todo inicialmente, sino que necesitamos establecer secuencias intermedias. Eso se conoce como el plan intermedio o de Lucajet, donde vamos a ser capaces de identificar qué es lo que necesitamos hacer para nuestra próxima meta, por eso las restricciones o impedimentos que están afectando nuestro trabajo y cómo podemos eliminarlas por medio de generar un mayor inventario de trabajo ejecutable al liberar las restricciones. En base a ese inventario de trabajo ejecutable podemos comprometernos, establecer planes de corto plazo en conjunto con los últimos planificadores y de esa manera poder medirnos en base a compromisos y medir principalmente cuáles son nuestras causas de cumplimiento, cómo están nuestros indicadores y cómo eso nos va a permitir generar acciones correctivas. El flujo de este sistema de las planer se basa en un flujo semanal, que tiene que ser colaborativo y la comunicación expedita es clave para que podamos llevar esto no solamente a una única instancia en la semana, sino a una gestión diaria, una gestión realmente sistemática. Esta investigación analiza los efectos de las planer sobre la colaboración y el desempeño. Para ello necesitamos medir cuánto de las planer hay y medir cuánto de las planer hay requiere establecer un concepto llamado madurez de gestión. Por otra parte, queremos medir el desempeño y eso requiere tener data estándar y tener KPIs. Pero entre cuánto de las planer tenemos y qué desempeño tenemos, hay un camino sumamente relevante que son las personas. Entonces necesitamos medir la colaboración a través del mapeo de redes de interacción. La madurez de la gestión se entiende con el Triángulo Lean, desarrollado por Luis Fernando Larcón, donde tenemos filosofía, cultura y herramientas. ¿Ya? Esto es importante porque Lean no es solamente implementar herramientas como la Spanner System, sino desarrollar una cultura organizacional acorde a la filosofía de Lean y de la Spanner. Y estas herramientas de gestión, en el fondo, necesitan sistematizar procesos. Una vez que los sistematizan, es implementar buenas prácticas de gestión asociadas al mejoramiento continuo de esos procesos. Y para ello necesitamos estandarizar, medir cómo estamos hoy día, el ASIS, y medir en base a eso cómo queremos estar. To be. ¿Ya? Necesitamos constantemente evaluarnos para poder planificar mejor nuestro futuro. Según eso, la madurez de gestión de las Spanner se puede evaluar en cinco dimensiones. Cultura, filosofía, procesos, prácticas y estándares. ¿Ya? Esas dimensiones de gestión las podemos aperturar en ciertos elementos clave que se originan de Lean y que han sido tomados por el sistema de las Spanner. Entre ellas encontramos la gestión del valor, identificación de cuál es el valor y la cadena de valor y cuáles son las pérdidas asociadas tanto al resultado como al proceso. La estandarización de procesos y el análisis continuo de la estabilización de los flujos. ¿Qué tan capaces somos de generar un flujo estable? En segundo lugar, necesitamos planificación sistemática, control orientado a los procesos y no solo al resultado. Gestión del conocimiento, qué estamos haciendo y que eso nos permita en el fondo plantear mejora continua. Y para ello necesitamos la adopción de ciertas tecnologías, sobre todo hoy en día tecnologías digitales que propicien la colaboración y propicien la generación de data. Además de trabajo en equipo, comunicación y transparencia y mejora continua, que son bases de cualquier sistema libre. Para evaluar cada aspecto, nosotros propusimos una escala de Likert. Una escala de Likert es una escala de estados ordinales, es decir, no son números que se puedan sumar, restar, dividir, multiplicar, promediar. ¿Ya? Representan estados tales como el estado base, donde existe un aspecto que no está presente, observado o verificante o verificable. Un aspecto informal en el cual está presente y es visible, pero no existe una estrategia clara o estándar que sea verificable. Un aspecto formalizado, pero que puede ser desconocido a nivel de los actores clave del nivel operacional, es decir, de nuestros últimos planificadores. Un nivel sistemático, donde ya está formalizado, está visible y es conocido. ¿Ya? Y alcanzar un nivel maduro requiere que ustedes desarrollen competencias y visibilidad de los procesos tal que puedan continuamente auditarlos a nivel de los equipos de trabajo y que los mismos equipos puedan plantearse mejoras basado en la constante medición y observación de sus procesos. ¿Ok? Tenemos cinco niveles entonces de madurez que los vamos a poder evaluar para las cinco dimensiones y también para estos días aspectos clave. Por otra parte, vamos a hablar un poquito de redes organizacionales y para eso creo que pensemos en una red organizacional, es decir, en la serie de interacciones de una persona como una ciudad. Una ciudad tiene múltiples infraestructuras de servicios, hospitales, gimnasios, restaurantes, etc. Para llegar de uno a otro necesito caminos, las calles de mi ciudad y esas calles tienen dirección, tienen sentido y también tienen una capacidad de flujo. la duración del semáforo, la cantidad de carriles que tengo en la calle. Si esto lo vemos en una ciudad, podríamos pensar la organización también como una ciudad. Es decir, tengo luces que corresponden a la infraestructura, en este caso las personas, que los vamos a llamar nodos y entre esos nodos tengo caminos, instancias de comunicación, instancias de interacción. No todos los caminos van a todos los nodos y no todos los caminos tienen la misma capacidad de flujo. Acá hay un ejemplo con Game of Thrones de cómo uno puede ver reflejado una red organizacional al igual que vería una ciudad. Tengo nodos centrales que agrupan a mucha gente como Lord Tyrion y Jon Snow y también en el fondo tengo ciertas distancias entre caminos entre nodos que dependen de cómo los caminos los van conectando. Entonces ahora, además de pensar en una organización como la ciudad, donde cada persona es un nodo y entre los nodos existen caminos con sentido y capacidad, vamos a pensar cómo construir una red pensando que esto pudiera ser una molécula. El tamaño de los nodos va a estar regulado por la cantidad de caminos. Si llegan más caminos hacia un nodo, tengo un nodo más grande, es decir, tengo una persona que tiene más relevancia en la red. Los nodos tienden a repelerse entre sí, es decir, nodos más grandes repelen más a los nodos más pequeños. Personas con mayores interacciones van a empujar más lejos a las personas que tienen menos interacciones, pero los caminos los atraen. Por lo tanto, si yo tengo una buena interacción con Rodrigo o con José, yo voy a estar más cerca pese a que podamos tener tamaños de nodos más grandes. ¿Ok? Por lo tanto, se producirá un balance entre estos nodos y caminos. Ese balance se refleja en la estructura de la red organizacional como en el ejemplo que les presento acá de Game of Thrones. Es súper bonito eso. Se ven entretenidas en estas redes. ¿Pero cómo lo interpreto? Para interpretarlo tengo que empezar a hacer un análisis matemático. Ese análisis parte de la evaluación de la densidad de la red. Y la densidad no es más que el porcentaje de caminos existentes del total posible en una red. Una red más densa indica que tiene más conexiones directas, más caminos entre pares de nodos. Y, obviamente, una red más densa será más eficiente. Porque si yo tengo un camino directo entre Rodrigo, me es más fácil comunicarme con Rodrigo que si tuviera una conexión entre Rodrigo pero pasando por José. Entonces yo tendría que preguntarle a José y José le preguntaría a Rodrigo y se transformaría en un juego del teléfono. Mientras más actores e intermediarios tengo, significa que tengo una red menos densa porque no tengo comunicación directa. En este ejemplo tenemos cuatro de seis caminos posibles y eso se atribuye, ¿cierto? A un 67% de densidad. Es la división simple. El grado medio depende de la cantidad de caminos que llegan a un determinado nodo. Es decir, es el tamaño medio de los nodos. En este ejemplo vemos que hay nodos a los cuales le llegan dos caminos y hay nodos al que le llega solamente uno y otros al que le llega tres caminos. En este ejemplo vemos que el tamaño es lineal pero también vemos que dependerá de la dirección del camino porque siempre estamos considerando la llegada. Es decir, básicamente cuántas personas contestan que están en interacción continua conmigo. En este caso si yo estoy hablando mi tamaño de nodo. Y por lo tanto el grado medio de la red no es más que el promedio del tamaño de los nodos. El concepto de clustering tiene que ver con la probabilidad de que dos nodos formen parte de un grupo que esté completamente conectado. Por lo tanto a mayor clustering es mayor la probabilidad de que exista comunicación eficaz entre los dos nodos. Por ejemplo si tomo el nodo de arriba al centro puedo empezar a analizar la probabilidad de que esté conectado con el siguiente nodo y esa probabilidad en ese caso se cumple. Luego la probabilidad de que esté absolutamente conectado con dos nodos y la probabilidad de que esté absolutamente conectado en este caso con tres nodos. En base a la suma ponderada de esas probabilidades puedo obtener este coeficiente de clustering. Lo importante es que sepamos que representa agrupación. A mayor clustering es más posible que existan interacciones entre un determinado par de nodos. Y finalmente tenemos el concepto de centralidad. La centralidad hay que verlo de forma gráfica como una homogeneidad. qué tan redonda es mi red y qué tan centrada al medio está. Ese concepto de centralidad uno lo puede ver como por ejemplo el centro de masa de un objeto. Qué tan literalmente al medio del objeto está y además cuál es su estabilidad. Entonces nos fijamos en la red de la izquierda ¿cierto? Esa red es poco homogénea al compararla con la red de la derecha. Por lo tanto la red de la derecha tendrá mayor centralidad. Entonces para medir los efectos de las panel sobre colaboración y desempeño ya entendemos cómo vamos a medir madurez ¿cierto? De acuerdo a dimensiones y de acuerdo también a ciertos aspectos que pueden estar cada uno de ellos en cinco niveles. Y la colaboración la vamos a mapear en base a estas redes y la vamos a llevar a indicadores matemáticos para entender qué tan eficiente y eficaz es la comunicación de los equipos. Para medir el desempeño vamos a utilizar el software Impera que es un software de gestión de proyectos creado en Chile del 2003 como ya les mencioné ha propiciado múltiples investigaciones y además facilita la adopción de las Planners sistematiza el flujo de las Planners provee datos accionables permite benchmarking y fomenta la contribución científica. Para analizar el desempeño primero vamos a utilizar quizás uno de los indicadores más conocidos de las Planners que corresponde al Percent Plan Complete o el PPC. El PPC no es más que el número de compromisos de un periodo de corto plazo que se cumplieron es decir que tuvieron un avance mayor que la meta comprometida sobre el total de compromisos que se establecieron en un periodo de corto plazo. En Impera eso se puede obtener al tener tablas de los compromisos semanales donde están listadas las tareas sus responsables cuánto fue el avance comprometido y cuando el avance real es inferior a la meta identifico una causa de no cumplimiento y lo puedo ver reflejado en múltiples indicadores tanto a nivel de los responsables en el tiempo como en la semana como la evolución del PPC semana a semana a lo largo del proyecto. El siguiente indicador que vamos a usar está asociado a las causas de no cumplimiento y para simplificar este estudio analizamos el número total de causas de no cumplimiento que se puede ver como uno menos el PPC por el número de tareas comprometidas que es equivalente a decir el número total de tareas que no cumplió su compromiso cada una de ellas tendrá una CNC y un indicador un poquito más avanzado que es el porcentaje de causas de no cumplimiento internas percent of internal R&Cs R&Cs es reasons for no completion esa es causa de no cumplimiento ese indicador se llama PIR percent of internal R&Cs y corresponde al número de causas de no cumplimiento que se originaron por aspectos que eran controlables por el equipo de obra partido del total de la CNC porque conocemos que podemos tener causas de no cumplimiento asociadas a lluvia asociadas a un terremoto sobre todo si están en Chile asociadas a eventos en el fondo no controlables y esos aspectos los vamos a restar de este porcentaje de causas internas ¿y por qué nos interesan estas causas internas? porque son causas que a medida que yo mejore mi gestión deberían o disminuir o por lo menos estabilizarse es decir tener una cierta ratio de causas que permanece en el tiempo o que ligeramente va disminuyendo en IMPERA lo podemos ver reflejado como la composición de causas no cumplimiento por semana los detalles de las últimas seis semanas históricos etcétera y también como paretos que nos permiten agrupar la frecuencia de distintos eventos que afectan la ejecución del programa también vamos a analizar el script performance index ¿ya? que es una medida que se origina del método del valor ganado y que parte como analizar el costo presupuestado del trabajo ejecutado es decir el valor ganado sobre el costo presupuestado del trabajo planificado es decir el valor que yo tenía presupuestado de acuerdo a mi programa ¿ya? al analizar valor ganado sobre la meta estoy haciendo un análisis de avance sobre mi meta inicial o mi plan de línea base que lo puedo obtener de una curva mirando en mi curva S cuál es mi avance real y cuál era mi avance de línea base es decir mi punto inicial de comparación en base a eso yo puedo obtener el SPI en este caso por ejemplo para este proyecto de ejemplo un 96,33% que es simplemente 40,21 que es el avance real sobre 41,74 que es la meta inicial del programa ahora veamos un poquito de los casos de estudio a los que aplicamos tanto el análisis de redes como la evaluación de madurez y el análisis del desempeño tomamos dos casos de estudio el caso A de construcción industrial corresponde a la planta de relaves mineros que tenía una duración planificada de cerca de un año con un avance menor al 5% cuando iniciamos el estudio el cual fue evaluado por 19 semanas hasta obtener un 50% aproximado de avance tenía un promedio de 16 tareas en cada periodo de corto plazo tenía 49 últimos planificadores y esos últimos planificadores tenían en promedio 2,6 años de experiencia usando las planes la medida de experiencia la utilizamos a nivel de profesionales de obra entendiendo que los subcontratos y personal de terreno tienen mucha mayor rotación entonces era difícil ahí evaluar la experiencia con las planes en el caso del proyecto B es un proyecto de edificación residencial es un edificio en altura tiene 49 semanas o sea muy similar de duración planificada también un avance inicial muy similar se medió una semana menos para obtener el mismo avance esperado al término de la evaluación tenía un poquito más de tareas ya que tenía un poquito más de subdivisión de programa y lo que sí es importante señalar es que tenía un número mucho menor de últimos planificadores ya que tenían menos tipos de cuadrillas y personal involucrado sin embargo ellos tenían una experiencia similar con el uso de las planificadores y dado que teníamos un número tan desigual de últimos planificadores van a ver que después las redes se van a normalizar es decir se van a dividir contra el total de actores posibles el total de nodos y de esa manera vamos a generar indicadores comparables entonces a resumen de metodología las redes es decir estos gráficos de la interacción entre personas las medimos mediante una encuesta online las procesamos en un sistema que nos permite graficarlas y además obtener estos indicadores matemáticos estas encuestas tenían 10 preguntas clave que representaban 6 tipos de interacciones y los resultados que vamos a analizar los resultados matemáticos están divididos por el número de últimos planificadores para hacerlos comparables ya dado que el proyecto A tenía el doble de actores que el proyecto B ¿Cuáles son los elementos que estamos evaluando a nivel de redes? la interacción general es decir cualquier tipo de comunicación laboral entre dos actores por ejemplo entre José Marco o José y yo o Diego y Dante al igual que vamos a medir la colaboración activa en instancias presenciales de planificación donde tengan en el fondo una participación activa vale decir trabajen en conjunto la planificación no vayan solamente como oyentes también vamos a evaluar el feedback es decir en qué instancias ellos tienen la oportunidad de recibir retroalimentación ya sea por parte de sus pares o por parte de sus jefaturas y el trabajo conjunto en resolución de problemas qué tan probable frecuente o relevante es la interacción que ellos van teniendo entre distintos pares de actores para trabajar en conjunto en pro de mejora continua en pro de solventar algún problema existente en la obra o por ejemplo eliminar una causa de un crimen y también dos redes que son un poquito más especiales que son la red de aprendizaje cuánto y qué tan frecuentemente he aprendido de otros mediante aprendizaje activo es decir que está que específicamente alguien tomó la acción de enseñarme y a quiénes se evalúo dentro de mi red como líderes que sean capaces de tomar nuevas iniciativas coordinar equipos y ser capaces de enfrentarse a nuevos problemas u oportunidades a través de un liderazgo natural de ese equipo en el caso de la madurez hicimos una encuesta a ocho actores clave de cada proyecto y además dos investigadores que son parte de este estudio evaluamos el nivel de madurez tras esas encuestas a los ocho actores nosotros participamos activamente revisando como ellos fueron completando la encuesta y entregando material y en base a eso nosotros fuimos capaces de hacer esa investigación objetiva y esa evaluación objetiva tras obtener una evaluación final que se acordó según un análisis de la media y la mediana de las respuestas pudimos evaluar entonces las cinco dimensiones los diez factores o elementos claves de la gestión en estos niveles que hablamos y por lo tanto pudimos evaluar que el nivel de los factores es la mediana de sus dimensiones por ejemplo el nivel de estandarización o el nivel de mejora continua corresponde a la mediana entre cultura de mejora continua filosofía de mejora continua procesos de mejora continua prácticas y estándares de mejora continua y al igual que si quiero evaluar cultura tengo que evaluar la cultura asociada a cada uno de los elementos que están presentes acá veamos ahora los resultados de la investigación primero encontramos bastantes diferencias a nivel de la madurez de la gestión de proyectos en los casos de estudio si se fijan el caso B que está representado por el color naranja tiene una madurez de gestión claramente superior en todas las dimensiones al caso A al caso industrial y particularmente tiene una mayor madurez con respecto a los procesos que están detrás del Lean y de las Planner y a los estándares de gestión Lean y de las Planner también es importante notar que cultura y procesos en el caso B están muy cerca del nivel maduro casi en el nivel máximo de evaluación de este instrumento mientras que el caso A no tiene ningún elemento en el nivel 3 o cercano al nivel perdón en el nivel cuarto ¿cierto? o cercano al nivel al mayor nivel el nivel maduro más adelante veremos cuáles son las implicancias de estas diferencias a nivel de dimensiones sobre la colaboración y el desempeño en cuanto a los elementos de gestión que son valor y pérdidas tecnología comunicación etcétera también vemos que el caso B tiene una mayor madurez y es claramente superior en los 10 elementos y hay que notar que las mayores diferencias están en tecnología en el control orientado a procesos y en la planificación sistemática también veremos cuáles son las implicancias de esta mayor madurez evaluada en todos los aspectos y en todas las dimensiones que tiene el caso B sobre el caso A es decir el proyecto de edificación sobre el proyecto industrial ahora vamos a ver un poquito las redes organizacionales acá hay cuatro redes si ustedes analizan la misma columna siempre corresponderá al proyecto A es decir al caso de montaje industrial y la columna de la derecha corresponde al caso B el proyecto de edificación en altura ¿ya? cada una de estas redes está organizada por colores en tres niveles el color más clarito corresponde al equipo de último nivel los últimos planificadores de la gestión el equipo del color del medio corresponde a los profesionales que están a pie de obra en terreno y el equipo más oscuro corresponde al equipo de administración que está principalmente en oficina entonces al principio vemos esto y no podemos entender muchas cosas o nos cuesta pero si empezamos a mirar con detención y analizamos por ejemplo la primera fila que es la red de planificación vemos que el proyecto A tiene una red que parece ser bastante menos redondita que la red B y que tiene hartos elementos que están como escapando de la red que no se persiguen al otro lado es decir que las redes del caso B al parecer son más circulares ya me voy a decir en este punto que las redes del caso A adicionalmente si nos fijamos en la fila de abajo es súper notorio que el proyecto A tiene algunos nodos muy grandes y otros muy pequeños vale mencionar que acá los tamaños de nodos están estandarizados como que uno tenga más caminos que el otro ya es simplemente o sea perdón que tenga más personas una red que la otra acá el tamaño más grande es el 100% de los familiares y el tamaño más grande en la presentación menor si nos fijamos la red del proyecto B es una red mucho más homogénea es decir todos los actores parecen tener una cantidad más similar de conexiones lo que no ocurre en el proyecto A y un tercer punto que quizás es menos evidente pero hay que señalar es que en el proyecto A los nodos más oscuros tienden a estar sumamente concentrados entre ellos y el medio en el caso del proyecto B los nodos más oscuros están repartidos están equidistribuidos dentro del proyecto si eso lo llamamos un análisis matemático de las redes vamos a comparar el caso A con el caso B como les mencioné en cuanto al tamaño de los nodos que es el grado la densidad que es el porcentaje de conexiones que tienen efectivamente visibles la agrupación es decir la probabilidad de que dos actores estén conectados y la centralidad que tan homogénea es en torno al centro de la red vamos a ver que en el grueso de todos los elementos el caso B obtiene mejores resultados matemáticos y en particular hay determinados casos donde el resultado es casi el doble ¿qué implicancias tiene esto? en primer lugar el proyecto B tiene mayor grado y densidad en todas las redes que vimos si se fijan las primeras dos columnas del caso B están todas en verde son todas mayores que las del caso de montaje industrial ¿qué implica eso? implica que las redes tienen mayor eficiencia dado que tienen mayor nivel de conexiones directas es decir el flujo es más uno a uno no necesito pasar por demasiados intermediarios para poder colaborar por otra parte vemos en la gráfica anterior que el feedback que está en la tercera fila en un caso es cerca del 98% en otro caso es del 100% acuérdense que esto está normalizado con las interacciones para evitar este problema y pese a que es similar entre ambos proyectos el aprendizaje en uno es el doble que en el otro o sea fijémonos que los dos tienen aproximadamente 100% de filtro pero fíjense en el aprendizaje tenemos un grado de 24 y en el otro un grado de 40 una densidad de 23% y en el otro 41 ¿ya? los resultados son bastante más potentes en el aprendizaje que experimentan las personas del edificio B que lo que experimentan las personas del caso A el caso de montaje industrial y finalmente el liderazgo es dos veces más denso es decir hay dos veces mayor cantidad de líderes potenciales de la organización y un 50% más central es decir que los liderazgos están mucho más equidistribuidos ¿qué relación tiene eso con la madurez? fijémonos que los procesos son muy habilitantes para la colaboración porque si yo tengo buenos procesos genero instancias en las cuales los equipos pueden colaborar pueden participar en conjunto y por lo tanto dejo de tener estos generos solitarios que planifican o controlan por sí solos sino que empiezo a tener ya equipos que son capaces de colaborar de interactuar y de llegar a mejores conclusiones en base al trabajo conjunto también la cultura permite que uno tenga espacios para que esas personas colaboren participen y también esa cultura nos incentiva a estar buscando constantemente estos conceptos de colaboración de gestión de ciclos semanales y por último necesito estándares los estándares me ayudan a poder medirme a poder sistematizar a que todas las semanas en base a un proceso repetitivo sistemático con las mismas acciones claves puedan evaluarme compararme identificar donde hay oportunidades de mejora es decir en base a la humildad que nos da la cultura poder permitirnos fallar y aprender de las razones que nos llevaron a ese fallo a nivel de determinados elementos clave encontramos diferencias en la gestión de conocimiento en la comunicación el trabajo en equipo y un elemento que es muy central es el uso de la tecnología ¿por qué? porque vamos a ver más adelante la tecnología nos ayuda mucho a facilitar procesos y estandarizarlos y cuando yo tengo procesos que son más simples y que se ejecutan de acuerdo a estándares es mucho más probable que mi cultura mi cultura organizacional tenga herramientas para mejorar su gestión porque puede sistemáticamente medirse evaluarse y encontrar oportunidades de mejora si eso yo además lo combino por una mucha mejor comunicación y trabajo en equipo es muy posible que yo pueda obtener un proceso sistemático de mejoramiento de la gestión de proyectos entonces hasta ahora hemos visto que los proyectos tienen más last planner es decir mejor madurez en el caso del proyecto B y que además tienen más last planners ¿cierto? hay más últimos planificadores involucrados en el proceso de gestión es súper bonito eso podríamos decir oye que bueno esto incentiva la colaboración pero si no lo llevo a impacto en el desempeño es difícil que pueda entender por qué me interesan ciertos tipos de colaboración y ciertos niveles de madurez clave en ciertas áreas dimensiones o elementos clave de la gestión de proyectos entonces miremos un poquito los indicadores ¿ya? como les mencioné tenemos en primer lugar el SPI el Sketch of Performance Index es decir el avance y vemos que en el caso del proyecto industrial tiene un cumplimiento de programa promedio mucho menor también tuvo un menor resultado al término y tuvo mayor variabilidad que el proyecto B es decir el proyecto B cumplió mejor su programa llegó a un mejor resultado y lo hizo con menor variabilidad pegó menos altos en la curva en el tiempo sin embargo fijémonos que el PPC es mucho más bajo en el proyecto B es más bajo y más variable o sea no tengo tan buena cumplimiento de compromisos de corto plazo como los tengo en el proyecto A eso nos llama la atención y vamos a indagar un poquito más sobre eso ¿ya? también vemos que el número de causas en el cumplimiento que recuerden que es proporcional al PPC es por lo tanto mucho más alto en el proyecto B que en el proyecto A aunque tiene una menor variabilidad es un poquito más constante y por último lado por último lugar el porcentaje de problemas internos el PIR ¿ya? es un poquito más alto en el proyecto B son bastante similares pero fíjense que en el proyecto B es mucho más estable por lo tanto es mucho más previsible entonces si nos focalizamos inmediatamente por los colores probablemente y yo soy de altónico así que probablemente ustedes no se refleje el mejor color que a mí pero a mí se me destaca mucho el color amarillo veo que hay dos celdas en color amarillo en el caso del PPC y me llama la atención ¿por qué si tengo mayor madurez de las planners? ¿por qué si tengo mejores redes organizacionales tengo peor cumplimiento de compromisos? ¿ya? y si tengo peor cumplimiento de compromisos y todo el mundo siempre me ha dicho que necesito un buen PPC para lograr un buen desempeño ¿por qué tengo un menor SPI? ¿por qué tengo un mejor SPI en el proyecto que tiene peor PPC? ¿no es eso ilógico con respecto a lo que siempre nos ha enseñado de las planners? lo que siempre hemos visto y ahí es importante que ante esa pregunta de si menor PPC implica que tenemos peor las planners tenemos que pausar un poquito y volver a las bases de las planners ¿ya? nosotros nos hemos enfocado por mucho tiempo en las prácticas de gestión en la implementación en el 70% de PPC pero tenemos que mirar que cuando esto se diseñó hace más de 20 años tenía dos objetivos aumentar la confiabilidad pero para ello necesitabas estabilizar los flujos y lo que estamos viendo reflejado en los indicadores es que se aumenta la confiabilidad del programa que es nuestro real variable de interés cuánto estamos cumpliendo nuestras metas del proyecto no nos importa necesariamente cumplir con todas las metas del corto plazo tenemos que darnos el espacio para fallar pero tenemos que aprender de las fallas y ese aprendizaje de las fallas nos lleva a un mejor cumplimiento del programa y por otro lado tenemos que buscar estabilizar la gestión fíjense que acá ellos ya saben cuáles son sus problemas de gestión son súper estables tienen una variabilidad súper baja y eso nos ayuda a empezar a tomar acciones para mejorar y qué pasa en un proyecto más maduro tiendo a ponerme metas más desafiantes si tengo metas cada vez más desafiantes es muy probable que baje mi PPC y no significa que estoy haciendo peor las cosas significa que estoy apuntando a mejorar más aún mi estabilidad del flujo completo mi estabilidad del cumplimiento del programa como se había reflejado en este ejemplo entonces a medida de conclusiones primero les hago una reflexión que es que necesitamos evaluar la gestión más allá del control de costos y del programa eso requiere un mayor entendimiento del rol clave de la colaboración y para alcanzar esa colaboración necesitamos conocer las competencias necesarias en los equipos que nos permitan incentivar un proceso cíclico de planificación control y mejora continua que no sea a través de llaneros solitarios sino que sea en base a una gestión colaborativa del equipo en su conjunto y si nos vamos ahora un poco a los resúmenes de cada una de las secciones que vimos en primer lugar recordemos que Lean es más que solo herramientas Lean es filosofía Lean es cultura es procesos y es estándares no me basta con tener solamente las planner o con tener solamente un software de las planner tengo que buscar si eso está permeando mi cultura organizacional si las personas tienen competencias para llevar a cabo la filosofía y si esas competencias se están materializando en mejor gestión no solamente en el uso sistemático de una herramienta sino en un proceso sistemático de permitirse fallar y permitirse aprender para mejorar para ello necesitamos que las personas estén en el centro ya no podemos permitirnos que esto se base solamente en medirnos porque si en el ejemplo anterior nos medíamos solamente por el CPI nos perdíamos un millón de información y si nos medíamos solamente por el PPC lo mismo no le estoy diciendo que tengan que todos mapear sus redes organizacionales sería súper bueno si lo pudieran hacer pero lo que sí les estoy diciendo es que hay otras herramientas como una auto evaluación de la madurez que nos permiten ampliar nuestra mente y focalizarnos en cómo las planner baja a nivel de las personas para ello requerimos competencias y esas competencias tienen que fomentar la colaboración activa no me basta con que alguien sepa usar un software y apretar tres botones no me basta con que alguien sepa medir su PPC o me haya llenado una panilla con causas de nubrimiento si no estoy atacando esas causas de nubrimiento no estoy haciendo un proceso de indagación de por qué mi PPC fue alto o fue bajo y no estoy llevando eso a un proceso de mejoramiento continua y resolución de problemas en base a la colaboración finalmente como vimos el PPC no lo es todo hay que mirar la película completa entonces y a modo de resumen para terminar las tecnologías ayudan a estándares los estándares ayudan a los procesos los procesos ayudan a la cultura y la cultura como vimos es clave para la gestión del conocimiento y la mejora continua finalmente dos frases que ayudan a resumir todo esto muy bien la primera es que el compromiso es un acto no una palabra una cita de John Paul Suarte y en segundo lugar que si todos nos movemos hacia adelante en conjunto el éxito se lleva a cabo por sí mismo que es una frase de Henry Ford y eso es muy importante cuando nosotros plasmemos nuestros objetivos organizacionales que no son solamente mejoremos un indicador no son solamente cumplimos el programa son desarrollemos una cultura de mejoramiento continuo que nos permita avanzar más allá de la meta actual y antes de pasar a devolverle la palabra a José para que iniciemos el conversatorio les quiero también invitar al próximo evento que se va a realizar en un mes más del 26 de mayo a las 18 horas de Perú y 19 horas de Chile es decir el mismo horario donde participa la comunidad de buenas prácticas GEPRO el centro interdisciplinario de productividad de construcción sustentable de Chile CIPICS y el centro de excelencia en gestión de la producción GEPUC de la Universidad Católica esa charla abordará la experiencia de implementación de líneas de balance que es una tecnología de planificación y control para la planificación sistemática de obras de construcción donde se identificaron bastantes beneficios potenciales para prevenir el COVID y para mejorar también la gestión frente a estos entornos VICA que como vimos están afectando mucho desde la gestión de materiales hasta la planificación en obra y la prevención de riesgos y ahora sin quitarles más tiempo doy paso a José para que podamos iniciar el conversatorio excelente Camilo este ahí estoy a un par de preguntas por favor las pueden hacer en 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 el chat de de la misma sala este muy buena la investigación ¿no? ahí tengo una pregunta este que hablaste de la confiabilidad y acá también es un tema que se toca bastante ¿no? ¿cómo ven la confiabilidad? y esta es una pregunta para los dos ¿no? ¿cómo ven la confiabilidad en el compromiso en la adopción del de la planner ¿no? porque si es bien cierto de que muchos recién están entendiendo no sé si les pasa ya ¿no? el el lenguaje de la planner cómo se trabaja ¿no? unos piensan que es solo pegar los papelitos y no saben que atrás hay un compromiso ¿no? como que de palabra ¿no? para el cumplimiento ¿no? ¿cómo lo sienten ustedes o cómo se ha enfocado la investigación que han desarrollado ustedes? yo le daría en primer lugar la palabra a Rodrigo aprovechemos en el fondo la experiencia que tenemos con un profesor con harta experiencia en el tema así que adelante sí bueno gracias Camilo por la presentación muy buena y con estos números porque los ingenieros nos gusta ver los números porque a veces mucha sensación hay mucho hay mucho estómago en esto y uno necesita la evidencia es uno de los principios del INTA también ¿cierto? tomar decisiones basadas en evidencia respondiendo a la la pregunta que decía José Guzmán bueno estoy de acuerdo si bien en Chile quizás podríamos decir que ya tenemos un camino bastante avanzado ya en la implementación de las planners hoy día prácticamente casi todas las empresas que dan desde Chile aplican las planners en un gran porcentaje de sus proyectos no todas las implementan bien y por eso es que es muy valioso el instrumento que creo Camilo en su minuto en su tesis de Magister hace ya algunos años en donde logramos crear un sistema para evaluar el grado de implementación de las planners y no solamente en un blanco y negro ¿cierto? yo aplico las planners o yo no aplico las planners sino que esto primero es multifactorial hay muchas dimensiones que se tienen que valorar de las planners y tampoco es blanco y negro en cada dimensión sino que hay bastantes grises entre medias y yo creo que eso es súper importante ¿cierto? o sea que tan bien estoy implementando las planners es un indicador clave para también ver si cómo leemos el resultado ¿ya? porque si no nos podríamos mentir hay gente que aplique mal y eso pueda obviamente generar una mala interpretación de las planners y hay veces que empresas dejan de implementar las planners porque no creen y dicen esto bueno esto no sirvió no funcionó pero en realidad lo implementaron muy mal por lo tanto fue una muy mala experiencia en mi opinión y los casos que yo he visto en Chile cuando me ha tocado hacer evaluación e investigación aplicada probablemente Camilo tiene más pero uno de los grandes problemas de la implementación de las planners tiene que ver con que focalizan demasiado todo en la planificación semanal se da muchísimo de cabeza el plan de corto plazo y puede ser que lo hagan relativamente bien y háganse en su reunión y tienen la rutina la disciplina y el post-it como decía como decías tú José y el gran problema es que no les queda de todo de todo claro el levantamiento de restricciones y toda la evidencia dice que ese es uno de los elementos clave de la implementación de las planners si usted implementa crea mal un mal plan intermedio con un mal levantamiento un mal levantamiento de restricciones y liberación de restricciones agua agua abajo obviamente va a tener problemas de confiabilidad ya porque al final convertiste tú las planners en una reunión semanal simplemente y no hay un sistema no están las fases no está todo integrado como que es el objetivo del sistema entonces yo creo que ese es uno de los principales cosas por mejorar y yo creo que todavía tenemos mucho que mejorar en Chile incluso en ese aspecto entendiendo que ya el nivel de implementación de las planners en amplitud es bastante amplio por las empresas chilenas y segundo y ahí sí ya me callo y le doy palabra a Camilo también sigue siendo un desafío el tema de la gestión de compromisos ese tema sigue estando en la cresta de la ola en la punta de la flecha como le quieran llamar e incluso ahí doy la señal del trabajo que hizo Luis Salazar ingeniero chileno doctor en ingeniería hace muy poco que presentó su tesis de doctorado en donde entrega una nueva versión de las planners focalizada en la gestión de compromiso a través de la perspectiva del lenguaje para la acción o del linguistic action que propone Fernando Flores en su libro conversaciones para la acción si no me equivoco el título del nombre y yo creo que tenemos que seguir encaminando porque ahí no solamente no solamente la estructuración de la aplicación de las planners sino que el mismo ejercicio y estudio de las conversaciones que se generan entre los distintos entes que participan de las reuniones de las reuniones de trabajo es importante considerar y es importante estudiar las variables culturales afectan mucho hay países en donde la relación es un poquito más horizontal entre ejemplos si bien hay jefatura y roles claro no hay la comunicación se puede hacer sin problema de forma horizontal sin problema y hay otras culturas en donde es complejo decirle a una jefatura que quizás está equivocado es raro culturalmente hacer eso por lo tanto hay barreras culturales que obviamente hay que cumplir y como decía Camilo el foco hoy en día está en personas y culturas dato a la causa es que en el congreso de Lincoln Struction Internacional uno de los tracks que está constantemente que tiene más gente siempre siempre hay más gente escuchando es personas y culturas más que lo que estamos metidos en tecnología y estadística los números personas y culturas ahí está la motivación hoy día de los principales líderes en investigaciones en Lincoln Struction entonces eso eso nos da una señal ¿cierto? que eso sigue siendo uno de los desafíos importantes eso ¿ya? no sé si Camilo quieres complementar la pregunta de José o pasamos a otras preguntas no creo que acotando bien cortito lo que tú dijiste destacaría dos puntos el primero es este concepto de la acción lingüística que realmente tiene un nombre súper sofisticado que es harto más simple en el título de conversaciones para la acción y básicamente es eso la gestión de compromisos puede ser muy buena o muy mala dependiendo de cómo realmente se establece un compromiso es decir he vivido muchos casos donde me ha tocado implementar al comienzo de mi carrera las planners y tenía un administrador que me decía no, si todos tienen las planners y cumplimos compromisos ¿y de dónde se hacen esos compromisos? no, yo les digo lo que el programa maestro pide que haga y no hay ningún análisis les informo a ellos sus compromisos cuando tú escuchas palabras como esas les informo sus compromisos te das cuenta que no estás involucrando al equipo y es un arte no es una ciencia ¿por qué? porque requiere mucha tino mucha práctica y adaptarse a distintos tipos de personas ¿ya? ahí como anécdota a mí en mis últimos años en Impera me ha tocado trabajar con equipos de desarrollo de software implementando y utilizando las planners utilizando agilidad alguien acá en chat mencionó Scrum ya lo vamos a abordar pero es muy distinto trabajar en construcción que trabajar con desarrolladores de software y sin embargo el arte que hay detrás de gestionar equipos de instaurar que exista comunicación que se puedan decir las cosas y que se pueda fallar es súper importante ahora como bien tú mencionaste Rodrigo nosotros somos ingenieros nos gustan los números bueno la buena noticia es que existen números para eso podemos evaluar la colaboración podemos evaluar objetivamente la madurez podemos evaluar el desempeño y eso nos ayuda a desarrollar este arte que es la gestión de personas ese era mi primer punto y el segundo punto tiene que ver un poquito con la práctica si quizás algo que nos duele y que terminamos conversando siempre en los International Groups of Link Construction y en otras conferencias es que las personas tienden a quedarse con la herramienta y el método no con lo que hay detrás entonces nos quedamos con mido al PPC si mido fantástico al PPC mira estoy súper orgulloso tengo acá el estado de 3.000 causas de recumplimiento bueno y que hiciste con esos 3.000 cuánto tiempo te diste para analizarlo y cuánto te permitiste a ti fallar para poder aprender eso es algo que muchas veces queda en deuda de hecho iba a terminar esta frase preguntándola a José también que tiene mucha más experiencia internacional que sabes que nosotros porque ha vivido a través de la comunidad de buenas prácticas experiencias comparadas de múltiples países México, Perú, Colombia Chile incluso los países fuera de Latinoamérica que nos pueda contar un poquito de dónde ve el que está hoy en día como la punta del iceberg de lo que están haciendo las empresas y cuáles son las temas la parte de abajo del iceberg que es donde tenemos que avanzar las cosas que más nos está costando desarrollar José Sí, sin polarizar la industria de construcción definitivamente en Latinoamérica estamos adaptándonos a este pensamiento a esta filosofía Lean y siempre va a fallar todos los métodos herramientas puesto que involucra al pensamiento al desarrollo de los profesionales a las prácticas que uno vaya implementando a la cultura que tenga entonces en los pocos países no son muchos en los que he estado definitivamente es una adopción hay que culturizar a las personas sobre todo no al uso de herramientas sino al hecho de que su palabra es importante el compromiso que uno tenga con la ejecución de las acciones de un proyecto sean tal cual y es por eso que lancé mi pregunta es decir ¿cómo es el compromiso? ¿cuál es la confiabilidad del compromiso? entonces eso es importante para el éxito de los proyectos y eso es lo que estamos viendo a nivel latinoamericano y es por eso que trato de tener socios aliados que difundan este conocimiento para que muchos entiendan ¿no? que sí es importante la tecnología que sí es importante la adopción de herramientas para el desarrollo del proyecto sí es importante pero por sobre todo es el humano la persona que tiene que sí ser confiable y demostrar eso ¿no? Ante eso José ¿cuál crees tú que ha sido el grado de compromiso de los mismos actores que colaboran en la comunidad de buenas prácticas de difundir de generar experiencias comparadas de generar colaboración de ir ayudando en el fondo a que en latinoamérica vayamos yendo al siguiente pasito de madurez ¿cierto? en Lean y en Yellowstone yo cuando cuando comencé el tema el recorrido Lean vi mucho mucho este vi bastante oportunidad por no decir que había bastante carencia ¿no? vi bastante oportunidad para poder llegar a más gente entonces sé que es un trabajo a largo aliento pero ya poco a poco se están cosechando los frutos no solo en Perú es decir a ver Rodrigo Camilo dígame cuando tocaban en las universidades el tema Lean Construction como curso o como parte de la carrera es decir el pensamiento la filosofía no lo 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 sino cuando aterrizó el tema Lean en la construcción ¿no? y el fruto que yo siento del trabajo que hemos venido a desarrollar desde 2012 11 disculpen es que ya las universidades no solo en Perú sino a nivel latinoamericano se involucran desde desde pregrado ¿no? en desarrollar este conocimiento que en muchos de los casos lastimosamente las universidades no 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 se enfocan en eso ¿no? ¿no? este y en el tema de las planer ya yendo a la producción este si siento que estos últimos años este antes de pandemia y en la actualidad que ya muchos están este sintiendo que que el estar en una sala de producción el ya comenzar este a a a trabajar en eso pues es es que es su palabra ¿no? es decir ya estoy comprometido a eso y sí o sí lo tengo que hacer ¿no? Oye lo otro que quería preguntar así como tú tienes mucho feedback de múltiples actores en múltiples países a través de la comunidad de las prácticas Rodrigo tú hace poco formaste en conjunto con varios investigadores un equipo de investigación de jóvenes en el fondo para la industria de construcción y a mí me da un poco la impresión y quizás acá me van a colgar de repente si me escuchan pero me da un poco la impresión de que hay una brecha entre la investigación a nivel por ejemplo de congresos internacionales que realmente está súper focalizada en por ejemplo generar doctrina establecer qué realmente es la madurez o cómo evaluar la gestión ¿cierto? o cuáles son las claves de las personas y la práctica que muchas veces lo que pasa es que tú le llevas esta investigación a terreno y te dicen fantástico está súper entretenido pero ahora dime en el fondo qué mido qué hago y cuál es la receta de cocina que tengo que seguir y hago un check ¿cómo tú has vivido desde investigadores que están bastante más cercanos quizás a ir intercambiando experiencia profesional con experiencia académica en el fondo que se han nutrido de estos grandes líderes académicos ¿cierto? como los Fernández y muchos otros pero que tienen esta mirada quizás un poquito más hacia la acción más digital y cómo cómo se puede ir juntando un poquito estos dos mundos la academia con la práctica Sí gracias por la por la pregunta Camilo a ver yo creo que y me voy a agarrarte la última parte que mencionaba José también nosotros tuvimos en Chile la suerte de que Luis Fernando Larcón fue uno de los fundadores de este tema por lo tanto lo están en Chile se enseña desde el año 97 a la fecha por lo tanto tenemos un súper camino sin embargo hoy en día la mayoría de los departamentos de escuelas de ingeniería civil o escuelas de construcción incluso arquitectura encontrar investigadores en el área de la gestión es muy difícil era muy difícil yo creo que ahora no tanto normalmente el monopolio está en la estructura ¿cierto? la hidráulica la geotecnia y esas especialidades somos pocos pero locos sí y sí de todas maneras y yo obviamente normalmente la la gestión estaba tercerizada incluso hasta subcontratada por ingenieros industriales una cosa bien bien distinta yo creo que gracias ha pasado el tiempo y el número de académicos que o investigadores que nos estamos dedicando a la gestión de proyectos la gestión de la construcción el uso de tecnología construcción 4.0 todo ese rubro digamos toda esa gente ha aumentado considerablemente y estamos haciendo un rol que es bien difícil porque muchos de nosotros estamos llegando a universidades en donde somos el primero o el segundo en esta temática ya por lo tanto nos ha tocado arar tierra empezar a comenzar a formar a los nuevos a los nuevos profesionales en esta temática y eso siempre es complejo romper la inercia de que la gestión es interesante es necesaria es una que tiene que ser entendida que tiene que ser enseñada que no es improvisación que no es que sí por supuesto el mundo profesional ayuda mucho pero hay herramientas hay ciencia hay un montón de investigación al respecto por lo tanto es mucha improvisación y ahí es donde viene el principal punto y ahora sí me agarro de tu pregunta Camilo hoy en día cuando nos vemos vamos a los proyectos de construcción hay mucha improvisación muchísima improvisación muchísima intuición muchísimo bombero apagando incendios todo el día y poca y poca ingeniería muy poca ingeniería poca analítica poco análisis de datos sino que básicamente apagar el incendio que se formó cada día suele ser el trabajo diario yo le digo a mis estudiantes porque probablemente los que se dedican a la estructura la hidráulica la geotecnia vialidad y disciplinas similares de lo que estudien en la universidad cuando salgan se van a dar cuenta que les faltó mucho por aprender en la universidad en cambio a los que se van a aventurar por el mundo de la gestión probablemente van a encontrar en el mundo profesional que se aplican muy pocas cosas de las que le estamos enseñando es un efecto totalmente contrario por lo tanto hoy día nuestros estudiantes van a cumplir un rol de agentes de cambio de profesionalización nosotros hacia ellos tenemos que ponerle las fichas porque ellos van a ser los agentes de cambio probablemente en el mundo profesional si es que no lo hacen probablemente van a seguir marcando el paso y seguir trabajando en base a la intuición a la improvisación que es lo digamos lo que domina el mercado ahí quizás me agarré un punto que me hace mucho sentido lo que dijiste nosotros tuvimos la suerte los dos de investigar de trabajar colaborar y conocer a Luis Fernando en Los Magister en Los Magister ¿cierto? y tuvimos la suerte de contar con una red con los Robertos Luna de los Luis Salazar ¿cierto? La Paz Arroyo un equipo gigante de investigadores jóvenes en el fondo que han ido juntando un poco la red pero si uno va por ejemplo sale un poco de ciertas universidades sale un poco de cierto mundo muchas veces pasa que hay muy buenos profesores profesores que son netamente o académicos o netamente de la industria profesional y por lo tanto cuesta un poquito que te vayan moviendo la brecha que te vayan cuestionando un poquito más allá del sistema y el sistema avanza yo creo que si uno se queda pegado leyendo la tesis de Ballard y hoy día ve lo que es las planes es muy distinto sí yo creo que ahí hay un tema súper interesante o sea lo que estamos metidos en gestión de proyectos nuestro laboratorio son las empresas ya así como la gente va a hacer un ensayo proctor la gente va a romper una columna de hormigón al laboratorio y le calcula la curva de esfuerzo de formación nuestro laboratorio para los académicos que nos dedicamos a la gestión de proyectos son es el terreno es el yemba es ir ponerse los zapatos de seguridad tenerlo ahí en la oficina sacarse los botines bonitos ponerse los zapatos de seguridad e ir al terreno por lo tanto es muy complejo es muy complejo dedicarse a la investigación y gestión de proyectos y no ir a terreno o no ir a la oficina de ingeniería yo personalmente trabajo más en las espacias previas a la construcción por lo tanto ir a la oficina de ingeniería conversar con la gente que está haciendo las cosas porque si no hacemos como tú mencionas esa bajada práctica esa contribución práctica del conocimiento obviamente nos quedamos haciendo ciencia ciencia entretenida para los libros para que la gente diga oh que inteligente esta gente pero con poco con poca contribución real al mundo profesional y yo creo que estamos haciendo eso estamos muy enfocados a eso sin embargo ahí pongo una alerta a los que nos gusta también todo lo que tiene que ver con las tecnologías la simulación las ciencias de datos y todas esas cosas que ahí desde mi experiencia ya menor esto ya no tengo los datos ni nada pero yo creo que ahí podríamos entrar al mundillo de quedarnos simulando unas cosas sofisticadísimas modelando unas cosas brutales pero que en términos prácticos tienen muy poco valor real yo creo que el mundo tecnológico quizás está arrancando un poquito hacia ese lado podría caer en ese en ese cerco de ser poco poco realista en su aplicación sin embargo lo que estamos en gestión de personas volviendo al punto que nos convoca hoy día tenemos que estar en contacto con personas tenemos que estar en contacto escuchar a las personas medir sus interacciones y eso es un esfuerzo continuo que si lo dejamos perdemos el ritmo perdemos la disciplina obviamente va a ser muy complejo va a ser hoy día todos los países desarrollados han sido desarrollados porque el vínculo entre la universidad y la empresa es fuertísimo es fuertísimo y yo creo que en Sudamérica nos queda mucho por crecer en esa área hay esfuerzos de algunas universidades de algunas empresas pero la gran mayoría de las empresas incluso profesionales recién egresados mira con desdén lo que se hace en la universidad y esos que están haciendo cosas así que eso tremenda reflexión Rodrigo tenemos hartas preguntas en el chat no sé José si te parece que vayamos aguardando sí sí este hay una de las primeras preguntas que justo estuvo relacionado con tu ponencia sobre este el assessment que presentaste y dice Alfredo Enrique Weiss dice ¿cómo se mide la confiabilidad de las respuestas en la encuesta y qué se pregunta en ellas? fantástico bueno la confiabilidad se mide es bien matemático esto hay un indicador que se llama Alfa de Combrach si le doy el paso a Rodrigo nos puede explicar 45 minutos sobre lo que es pero básicamente mide en el fondo en base a la consistencia de las respuestas la variabilidad que se formen grupos etcétera que el instrumento esté bien dirigido es decir que no hayan muchas preguntas que apunten a lo mismo que no hayan preguntas que estén muy dirigidas que haya una cierta variabilidad dentro de las respuestas porque es ilógico que todos respondan exactamente lo mismo y es súper matemático y esto está basado en la investigación que estamos publicando en el International Group of Being Construction donde medimos específicamente esa confiabilidad y con respecto a qué se preguntan ellas son preguntas bien aplicadas son en el fondo estamos midiendo cultura en el fondo es una pregunta que está orientada a si es que existe o no un incentivo o se visualiza o no por ejemplo un aspecto súper empírico obviamente no podemos revelar todas las preguntas es parte de metodologías de estudio y es parte de temas también pero hay servicios por ejemplo asociados que permiten que ustedes evalúen esta maure y como ustedes saben todos los que están acá presentes los sesantitantos que están tienen acceso a descuentos preferenciales para todos esos servicios y para poder estudiar también en profundidad su propia maure cortito para eso lo que contestó Felipe es para cualquier tipo de encuesta en realidad de las que nosotros utilizamos y concretamente cuando hacemos las preguntas asociadas a la interacción ahí medimos cierta coherencia de los datos por ejemplo si yo dije que interactué con Camilo el mes pasado y Camilo no lo dice por su mí ahí hay un problema obviamente de coherencia y eso también es un indicador que nosotros tuvimos que ir creando hace tiempo ya pero que ya lo vamos aplicando para medir la confiabilidad de la razón oye José yo no no quiero saltar la primera pregunta oye si querés la de las planer y scrum eso lo puse iba a decir si tenía alguna reflexión no lo pondría como pregunta ¿no? es interesante acá ver qué opina Rodrigo qué opinas tú yo tengo mi propia opinión formada partan ustedes partan ustedes ya yo les cuento un poco desde mi perspectiva como les digo yo trabajo con Scam pero soy consultor de las planer e investigo mezcla entre las dos cosas me pasa que siento que las planer tiene ciertas ventajas en cuanto que es una filosofía tiene mucha más consistencia en la parte de investigación data indicadores y acciones que están validadas por cientos de proyectos que llevan en prueba buenos resultados y Scam en el fondo que es yo creo que mucho más implementado a nivel mundial que las para porque Scam se ocupa hoy día en muchas otras industrias y que tiene por tanto muchos más casos de éxito en el fondo no tiene hoy en día todavía el desarrollo de indicadores formas de medirse y en el fondo promociones de acción dado que tú tienes un X por ciento por ejemplo de cumplimiento de Spring Backlog tú que tienes un X por ciento de working de Spring porque tú Kanban en el fondo estás alcanzando siempre tu inventario en un X pedido sin embargo y yéndose un poquito a las bases así como Lean es como el fundamento de los planners agilidad es el fundamento de Scram y las dos tienen en la persona como eje central cierto de hecho el primer principio del manifiesto ágil te dice personas sobre procedimientos ya el segundo principio te dice working software sobre documentación o sea software funcional resultados ya acá es lo mismo procesos eficientes para lograr los resultados personas en el centro de la implementación por lo tanto son muy increíbles y se parecen mucho sin embargo como les digo desde mi perspectiva a las planners todavía le falta ese grupo de pocos pero locos investigadores que empiezan a meterle mucho más data quizás a esa gestión ahora sí a ver obviamente respondiendo a la pregunta concreta las planners se aplican más en la construcción por supuesto que sí mucho más Scram si es que nos vamos a la respuesta objetiva a la que está indicado hoy tienen cosas similares incluso hay varios escritos ya que los comparan y cosas así yo le recomiendo uno muy reciente Eder Martínez un ingeniero chileno que está radicado en Suiza si no me equivoco que publicó en el Link Construction Blog ahora una columna con respecto a las planners versus Scram cuál elegir básicamente a ver yo creo que tiene mucha similitud las planners se aplican mucho más en la etapa de ejecución para ese tipo de proyectos funciona más yo vería complejo aplicar Scram a la etapa de construcción podría ser pero muy complejo sin embargo yo creo que en fases tempranas preconstructivas es un debate bien interesante hacer en fases de diseño yo creo que han habido ambas experiencias hay mucha experiencia en las planners aplicada en el diseño pero también se están empezando a ver experiencias de Scram aplicadas en oficinas de diseño oficinas de arquitectura oficinas de ingeniería y yo creo que ahí queda por levantar más o menos los desempeños y ver qué es lo mejor ya yo creo que es interesante bueno yo mi proyecto fue en decir que está relacionado con ese tema espero seguir investigando al respecto ¿qué pregunta Manu? José ¿quieres aportar algo? ¿o vamos a la pregunta a usted? al final al final yo creo que lo que lo que le funcione mejor al proyecto y al equipo yo creo que se debe se debe dar al final hay que tener claro es buscar la mejora continua del proyecto ¿no? yo creo que a las planes le faltan retrospectivas así como a Scram le faltan indicadores oye muy simple muy corto pero lo que dice José tiene mucha razón recordar que siempre el bebé el proyecto el bebé no es la herramienta al bebé que hay que cuidar el proyecto ¿ya? así que a lo que funcione mejor al bebé al proyecto el proyecto el que manda siempre por eso por eso a veces a veces cuando hablan de hablan de por qué no aplicamos las herramientas o por qué no usamos el software por qué no hacemos investigación la parte académica con la parte de la industria al final a la construcción al empresario le va a decir oye pero cuánto cuánto es mi resultado económico ¿no? entonces tiene que ver mucho con la gestión humana que se desarrolle ya sea muy al margen de qué herramienta usa pero como yo digo si funciona bien ¿no? ¿sigamos con? Sí yo les quiero hacer esta pregunta a ustedes en realidad me interesa mucho escucharlo la pregunta de Freddy ¿por qué falla y no sostiene sustentabilidad en las implementaciones de las Planets? ¿cuál es su relación con la cultura los hábitos costumbres etcétera? José ¿cuál es tu? Yo creo que yo siempre sostengo el factor humano ¿no? este y el desarrollo obviamente viene del desarrollo profesional que uno vaya teniendo ¿no? ¿por qué fallan este ¿por qué fallan a veces a veces los proyectos yo creo que no es la herramienta? yo creo que depende mucho del compromiso y la confiabilidad de las personas ¿tú Rodrigo? yo creo que un tema no solamente en la aplicación de las Planets sino que en la aplicación de cualquier metodología nueva en cualquier empresa de lo que sea la historia de que aparece el consultor aplica la metodología se va al consultor y hay un efecto rebote o hay un digamos la implementación digamos tiene una elasticidad en términos estructurales igual va cero y como que si no se fue el consultor y se fue todo es un dilema que tenemos obviamente en toda la industria por lo tanto ahí la palabra que incluso ocupa la misma pregunta Freddy los mismos consultores tienen que entregar herramientas para darle sustentabilidad a la implementación en mi opinión no es un buen consultor el que no deja la herramienta y permite que la organización se mueva sola y obviamente concuerdo con lo que dice José el elemento persona importante y hacerse cargo esta cosa no es nuevamente no es improvisación llega el consultor que me enseñe las cosas y después la cosa andará en sola no hay que crear ya sea embajadores hay que crear la disciplina hay que crear la rutina y eso obviamente es parte de la organización que quiera cambiar también o sea tiene que ver con la gestión del cambio brutalmente y ahí las personas están asociadas como hay muchos como hay muchos factores que influyen no puedes dejarlo en automático no tiene que haber un control bueno es que la palabra control no puede ser usada tiene que haber como tú dices unos embajadores que de una u otra manera monitoreen y con indicadores puedan sacar este poner una un plan a desarrollar o a discutir sí mira y de hecho yo lo voy a enganchar un poquito en la pregunta de Dante que es cómo es posible que con indicadores mediocres de gestión de restricciones se pueda lograr en el tiempo buenos PPC sería posible eso solamente a muy corto plazo y enganchándolo con lo que ustedes están conversando esto tiene que ver con gestión del cambio y parte de la gestión del cambio tiene que ver con cómo los líderes es decir los consultores los jefes los gerentes etcétera hacemos las preguntas correctas a los equipos ya todo el mundo puede preguntar cuál es tu PPC todo el mundo te puede retar si tienes un 30% y felicitar si tienes un 100% pero cuesta un poquito más entender los procesos que están detrás y si tú por ejemplo no vas preparando el trabajo con tiempo te demoras identificas todas las restricciones encima por más que tengas un buen PCR o tengas un buen PPC en el fondo hay una falencia en tu gestión que es que no soy capaz de prever no soy capaz de moverme a ser mediano plazo y si no estoy siendo capaz de instalar un proceso que va apuntando a mirar hacia adelante a ser proactivo puedo hacer 45 preguntas de indicadores pero no voy a llegar al resultado que quiero para llegar tengo que preguntar respecto del proceso y respecto de hacia dónde estoy apuntando en este caso qué tan proactivo estoy siendo en pro del futuro Rodrigo ¿quieres complementar algo respecto a esa pregunta? No creo que hacemos la siguiente para poner una hora del tiempo e intentar responderlas todas Diego Rojas tiene una pregunta que está pero pintada para ti Rodrigo soy estudiante de último año de ingeniería civil y quiero saber qué curso me pueden recomendar para especializarme construcción y gestión aparte de los clásicos del INIBIM a ver yo no vengo a hacer campaña publicitaria ni nada y la verdad es que puedes googlear Diego y va a depender del nivel de formación que tú quieras tener si quieres hacer un curso quieres hacer un diplomado corto de 6 meses y cosas así hay un montón en internet están los de la Universidad Católica probablemente no sé de dónde nos habla Diego pero en todos los países hay cursos de 3, 2 meses 3 meses yo creo que eso cualquier cosa y si tú quieres formarte un poquito más obviamente te recomiendo el Magister de Administración de la Construcción de la Católica en términos profesionales es muy bueno sin embargo creo que te pide experiencia profesional y puede ser que ahí todavía no pueda entrar y si no si es que te interesa meterte mucho en el tema el camino que siguió Camilo es un Magister en Ciencia para meterte investigar sobre las temáticas también nos ha descabellado pero yo creo que googleando Diego hay bastante y de todos los precios así que dependiendo de tu presupuesto obviamente complementaría eso con que también de repente ese es el camino quizás largo que tomamos nosotros y que después tuvimos que hacer harto como trabajo aplicado con industria para ir haciendo el nexo pero ahora gracias a instancias como la comunidad de buenas prácticas también hay ciertos cursos donde tienes profesores que tienen esta dualidad de investigar ejecutar en el fondo son consultores etcétera y la comunidad de buenas prácticas ofrece varios cursos sumamente relevantes José no sé si quieres comentar de alguno si antes de comentar es decir a mi no me gusta no me gusta ver la parte comercial pero en definitiva existen y ahora más con la facilidad de que nos dio la pandemia de tener acceso de forma virtual a 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 institutos programas de formación este yo diría que que todo el conocimiento lo tenemos a la mano sin pagar algún sol o algún dólar pueden entrar a 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 este Foundation este 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 totalmente gratis pueden leer infinidad de papers en el el lc que es el international group for league construction puede entrar a la página del él iad de e estados e y bajar infinidad de información a la página del lяз i perú este y lo tienen a la mano Es decir, ¿por qué esperar a salir de la universidad y prepararse en algún curso o alguna especialidad? Si lo pueden comenzar ya a revisar y repasar. Oye, y una nota al margen ahí para quienes les gusta un poquito o les llame este bichito de la investigación. Yo creo que es una experiencia súper entretenida. Hacer un magistral de ciencia, si te da el tiempo y tienes cuatro años para poder tocar, hacer un doctorado o hacer algún programa que incluya investigación aplicada porque al final te permite testear de primera fuente. Muchas veces que cuando, cosas que cuando uno lo hace como profesional, tienes una sola experiencia, que fue el proyecto donde lo hiciste. Pero acá te permite en el fondo empezar a ver, oye, ¿realmente esto es así o estoy siendo sesgado por lo que leí o lo que vi de tal persona? Entonces es súper útil en el fondo si tienen interés poder hacer investigación aplicada, no tienen para qué hacer un doctorado, pero realmente es súper útil. Y yo quiero completar, para terminar, para terminar este tema, y no sé si yo, es lo que yo he visto, ¿no? O he podido determinar. Este, nos falta mucho en la iniciativa de investigación a nivel latinoamericano. A diferencia de otras, de otros, de otros, este, de otros, este, continentes, es decir, de Europa o Estados Unidos mismo, este, el desarrollo de investigación a nivel latinoamericano es muy pobre. Entonces, de ahí yo creo que parte, este, las ganas de investigar y desarrollar temas así, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos de las universidades que comiencen a hacer trabajo de investigación, que presenten papers, ¿no? Así es, de todas maneras. Bueno, ahí los brasileños nos llevan la guía. Nosotros cuando hemos ido a congresos con Rodrigo, de repente, si juntáis todos los peruanos, los colombianos, en el fondo, los argentinos, los chilenos que estamos ahí, le jugamos un partido de fútbol a los brasileños, y los brasileños tienen un equipo, el segundo equipo de banca, pues. Sí, exacto. Hay muchos jóvenes investigando y creo que tenemos que priorizar eso acá. Oye, hay una pregunta acá que está pintada también para Rodrigo. ¿Se está utilizando BIM por las Planets en procesos de procurement, de abastecimiento? Está muteado. Sí, a ver, yo no sé si así específicamente para el procurement, así como esta es una única herramienta para eso, pero que se aplique también, por supuesto que sí. Aplicaciones conjuntas de las Planets y BIM son inconstantes. Incluso hay varios softwares ya que trabajan directamente con aplicaciones de las Planets vinculados al modelo BIM. Por lo tanto, que se aplica para la gestión, sí. Y si eso se aplica completamente para el procurement, por supuesto, también se utiliza. Uno de los usos más utilizados, la redundancia de BIM, tiene que ver con la cuantificación de materiales, y la cuantificación de materiales está directamente asociado al procurement. Si es que se refería al procurement a las condiciones dentro ya de la obra, en ese contexto, y si es que no se refería al contexto, que me imagino que al que se refería, al procurement ya un poco más a nivel global. Pero sí, si se están aplicando, hay software, pero el procurement es una de las tantas cosas y funcionalidades del trabajo de las Planets y BIM, que es una sinergia que se utiliza hoy en día. Se puede hacer. Hay pocas experiencias. Un poco chileno que me viene a la mente es la corona del edificio del Costaneda Center, que es una corona de estructura metálica bien grande, y tenían que hacer, en el fondo, diseñar un proceso para poder ir llegando justo con el material prearmado de obra, levantarlo, y arriba no tenían mucho lugar donde inventariar. Entonces armaban todo un modelo en que dividían el, o sea, llevaron el CAD a un BIM, y después, en el fondo, ese BIM se conectaba a los modelos de producción, se prearmaban, se llevaban, en el fondo, con una ruta como de un poquito de supply chain management a terreno, y se instalaban de forma como todo conectado. Entonces la producción, la preparación, la cadena logística y el montaje estaba más o menos amarrado. No sé cuántos eran llegados y no sé cuántos eran metidos se habrán ocupado las Planets a lo largo de sí, pero es el caso que se me viene a la mente. Sí, no, de todas maneras, si esto lo asocia a la construcción industrializada, hay múltiples plataformas. Oye, como futuro ingeniero, ¿cuál es la meta a la que recomiendan apuntar? Si lo podemos quizás ir resumiendo un poquito más cortito para poder avanzar con las preguntas. En mi caso sería, hazte muchas preguntas, hazte muchísimas preguntas, y trata de hacer casos de estudio e ir validándote. Yo creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos con lo que nos enseñaron, y lo peor que podemos hacer es quedarnos con nuestra primera experiencia y pensar que eso se va a repetir en el tiempo. Estamos en un ambiente vica, y por lo tanto, mientras más preguntas nos hacemos, más espacio nos damos para aprender, fallar y creer. Yo en simple, si es que tu lado está por esta línea, que obviamente me imagino que viniste a esta charla, yo creo que hoy día el concepto que va hacia el futuro tiene que ver con Green Construction 4.0, yo creo que hacia allá va la implementación de la filosofía social, las tecnologías de la cuarta revolución industrial, en la construcción es el futuro, y ustedes van a ser ingenieros del futuro. Hay que prepararse para eso. Definitivamente. Tenemos varias preguntas, pero yo tenía, es decir, no quiero abusar de la confianza de Camilo y de Rodrigo, hoy hemos pactado hasta las siete y media. Ellos tienen una hora, bueno, para los que están en Perú y ellos están en Chile, Camilo y Rodrigo, y tienen una hora, una hora más, ¿no? Este, y tenemos varias personas que son de Argentina, que ellos tienen dos horas, entonces, este, nada, ha quedado muchas preguntas ahí, este, les agradezco Camilo y Rodrigo, nada, algunas palabras finales ya para ir cerrando. Rodrigo. Yo creo que si les parece, podemos agarrar y cada uno tomar una de las que quedó y responderle rapidito, que así, con eso cerramos. Ya. Rodrigo. Dale, voy yo primero. La pregunta de Giancarlo, si es que hay que hacer un Last Planner 2.0, yo creo que ya existen muchas versiones de Last Planner 2.0 y 2.1 y 3.0, y hoy día todavía no encontramos con proyectos que miden el pack, ¿ya? Estamos hablando de la propuesta del 98, más o menos. Entonces, hay que, las propuestas y las nuevas versiones de Last Planner y las nuevas formas de enfrentar el Last Planner, en la página que justamente puso Camilo abajo de esa pregunta, iglc.net, se van a ver, van a dar cuenta que hay múltiples asociaciones vinculadas a BIM, vinculadas a programación rítmica, vinculadas a muchísimas cosas, así que yo los invito a ver lo que está a la investigación de punta, iglc.net es lo que se está haciendo hoy, ya, más reciente, todos los años salen ahí nuevas investigaciones y ya existe un Last Planner 2.0. Hay que buscarlo y aplicarlo. Las Planner 2.0 del 2016 van como en el 2. algo, que es como en 2019, 2018. Hay que leer ahí los benchmarks de Ballard y todas esas cosas, pero sí, Planner es bastante más de lo que aplicamos en Latinoamérica, yo creo. Y lo último, y perdón, ese tema, lo último y una de las vertientes es la de planificación basada en compromiso, ¿ya? Así que creó Luis Salazar asociado a la acción lingüística, por lo tanto, ahí hay algo hecho en Latinoamérica, que vendría siendo una versión mejorada de las planas, así que ahí hay acto por leer. Yo, por mi lado, voy a tomar la de Sebastián Antiman, la primera, de gestión de contratos e incorporación de vendors en etapas tempranas. Y te diría que Lean tiene muchas herramientas, agilidad tiene muchas herramientas, sino creo que Last Planner sea la herramienta para eso. Creo que Target Value Design, Integrated Project Delivery, Sublating Management y varias otras metodologías están precisamente apuntadas en eso, sobre todo, integración temprana, que es Integrated Project Delivery, te ayuda, por ejemplo, a que la cadena de producción y todos los stakeholders compartan riesgo, compartan valor y tengan incentivos a colaborar. Target Value Design te apunta a que tú puedas establecer mecanismos donde apuntas a ir disminuyendo el costo del proyecto y, por lo tanto, sistematizando mucho mejor o reduciendo pérdidas con los stakeholders, con la cadena de valor. Y Supply Chain Management te ayuda a estabilizarla, a eliminar esperas, eliminar retrabajo, eliminar inventario. Las Planner es bueno, pero no es para todo. Y creo que en este caso hay otras herramientas Lean mejores. José, nos va quedando creo que una más. Yo termino con lo que dice Alfredo Enrique, ¿no? Lo principal es el recurso humano. Esto influye mucho en el flujo. Yo diría que... Sí, está bien. Las Planner 2.0, enfocarnos en Bing, en todas las herramientas, ¿no? Pero si no desarrollamos el compromiso humano, los valores, podemos tener 500 ediciones o versiones de una herramienta y no va a funcionar. Entonces, enfocarnos al desarrollo humano, es decir, a despertar las capacidades y sobre todo el compromiso y la lealtad con uno mismo, ¿no? Para no decir siempre sí, sí a todo, ¿no? A veces los errores parten por eso, creo, ¿no? Sí. De todas maneras, comporto contigo. Oye, bueno, muchas gracias, Rodrigo, José, por el espacio. Muchas gracias a todos los que vinieron. Yo cierro principalmente con lo que les dije. Ya sea que estén trabajando, recién egresando, investigando, leyendo harto, háganse preguntas. Háganse preguntas y de esa manera, en el fondo, van surgiendo bastantes ideas y hay harto campo para innovar. No creo que tengamos que hacer 45 tipos de las Planner más, pero sí, en el fondo, en base a preguntas y en base a ir buscando un poquito, van a encontrar qué es lo que necesitan. Y las Planner no es todo lindo. Hay mucho más. Sí, yo una frase de cierre que la he estado ocupando toda esta última semana, no estoy pegado con este tema. La gestión no se improvisa. Ya, la gestión no se improvisa y se puede hacer mejor de cómo se está haciendo hoy día en el mundo profesional. Gracias, Camilo. Gracias, Rodrigo. No se olviden, la próxima conferencia con sus amigos de GEPRO. No sé si la tienes ahí, Camilo, para que lo vean. De todas maneras, nosotros en la comunidad estamos salgando la segunda versión de experiencias Last Planner, la TAM. Pronto les voy a compartir ya las fechas y qué es lo que vamos a desarrollar. Pero ya lo más próximo es nuestra próxima conferencia que es el 26 de mayo, ¿correcto, Camilo? Sí, disculpa, ya estoy despedido, ya he cerrado todo. No tengo nada. 26 de mayo, mismo horario, mismo lugar. Igualito yo tengo los correos, les voy a pasar las invitaciones para que estén presentes. Gracias a todos por estar y gracias, Camilo, gracias, Rodrigo, por el tiempo y por la disposición en compartirnos sus experiencias. Gracias a todos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un gusto, como siempre. Chao, gracias.